Bueno, buenas noches, como voy a falar en castellano, falaré devagar, para que pueda entender y faré breve además para hacer caso a la compañera. Bueno, quiero en primer lugar traerles el saludo de la dirección de la LID, de todos los militantes de la LID Internacional de los Trabajadores. Para mí es un honor poder representarles en este acto. Muchos militantes de la LID, y en especial los que somos europeos, tenemos una enorme deuda de gratitud con nuestros camaradas portugueses. Seguramente muchos de ustedes no conocerán que siendo unos chavales, como decimos en castellano, gente muy jovencita, de apenas 15 y 16 años, los camaradas portugueses fueron los precursores de la LID en Europa. Hace 35 años, millones de trabajadores y de estudiantes teníamos puestos nuestros ojos, nuestro corazón y nuestras esperanzas en Portugal. Una revolución sacudía a Europa y el mundo. Las calles de Lisboa y de Portugal se llenaban de obreros, de estudiantes, de soldados. No solo caía una dictadura, caía con ella el régimen y se tambaleaba el sistema mío. Al compás primero de manifestaciones y más tarde de huelgas y de ocupaciones de fábricas. Aparecían las comisiones obreras, de estudiantes, de moradores y de soldados. Para quienes teníamos a la revolución rusa de 1917 como referencia a seguir, lo que estaba sucediendo en Portugal se parecía mucho a eso. La corriente precursora de la LID, dirigida por Nahuel Moreno, envió un pequeño grupo, apenas unas unidades de trojistas latinoamericanos, de internacionalistas consecuentes, que querían aprender, ayudar y vivir un proceso revolucionario tan esperanzador. Y aquí se juntaron ese puñado de chavales, de jovencitos, que desde los liceos, los barrios y las calles de Lisboa ponían todo su empeño, su entusiasmo y su vida al servicio del triunfo de esa revolución. Esa es la historia de la LID en Europa y así empezó la LID en Europa. Pero los que saborearon las mieles de una revolución tuvieron que aprender a convivir con las amarguras de las derrotas. Largos años de travesía del desierto, de derrotas en derrotas, aguantando a los apologetas del sistema y a los oportunistas de rigoso, que pregonaban a los cuatro vientos que el socialismo murió, que las ideas revolucionarias estaban más que anticuadas, que era ridículo seguir hablando de clase obrera, de revolución socialista, de internacionalismo. Así tuvieron que vivir, o para ser más exacto, que sobrevivir durante estos años ese pequeño grupo de camaradas portugueses. Un luchador obrero, destacado dirigente de las huelgas en los años 30 en Estados Unidos y del trojismo norteamericano, dirigente del social de World Party, que se llamaba Farrell Dobbs, cuando la crisis económica azotaba a los Estados Unidos y se preparaban para la guerra mundial, él decía a los militantes más jóvenes. No pongan como condición que la revolución socialista debe llegar en tu vida. No seas solo un ciudadano del planeta, sé un ciudadano del tiempo. Aprendan a ser luchadores revolucionarios profesionales. No sean soldados de verano. Un puñado de aquellos chavales, de aquellos jovencitos portugueses, hicieron caso a Farrell Dobbs. Y, contra Corrientes, dedicaron lo mejor de su vida a la causa de la clase obrera, a la revolución socialista y a la construcción de una internacional. Fueron fieles a sus principios, preservaron el programa y mantuvieron en alto las banderas del trojismo. Hoy, los profetas del capitalismo invencible, los enterradores del socialismo, andan en sus horas bajas. En medio de una enorme crisis mundial, millones de trabajadores son empujados al desempleo y a la miseria. Y quienes hablaban hasta hace muy poco de achicar el Estado, de hacer más pequeño el Estado, apelan ahora desesperados a ese mismo Estado para, saqueando sus arcas públicas, buscar salvar a los bancos y a sus multinacionales. El todopoderoso portaaviones del capitalismo se parece cada día más al titánico. Y hasta los defensores del sistema tuvieron ahora que andar pregonando que hay que refundar el capitalismo. Hoy, todos aquellos a los que dieron por muertos, la clase obrera, el movimiento estudiantil, los pueblos oprimidos, se desaparecen, no en forma de espectro, no en forma de fantasma, sino en carne y hueso, para ponerles en jaque desde Palestina hasta Idad, pasando por Francia, por Grecia o por América Latina. Fíjense las paradojas de la vida, lo que es la vida. Los que apenas hace unos meses se reían del trotin, se burlaban del programa revolucionario, porque consideraban ridículo, consideraban patético, como ellos dicen, hablar de nacionalizaciones de la banca o de la industria, del reparto del trabajo, de reducir la jornada, de planes de obras públicas. Hoy esos tienen que hablar de nacionalizaciones, y habla de nacionalizar desde Obama a Sarkozy, pasando por Zapatero. Eso sí, haciendo malabarismos para, como siempre, en medio de la confusión y con la ayuda de las direcciones oportunistas, arrimar, como decimos en castellano, el ajo a su sardina, salvar a su sistema, poniéndolo de su lado, a costa de la miseria de millones de trabajadores de la inmensa mayoría de la humanidad. Por eso ahora, cuando llegan estos momentos, es cuando más uno valora en toda su extensión que merecieron sin duda la pena estos 35 años de paciencia. Porque, aunque modesta y pequeña, quien siendo fiel a unos principios y al programa para la revolución socialista, supo preservar una organización y una internacional revolucionaria, tiene hoy un tesoro. Porque tiene una herramienta para que las nuevas generaciones de obreros y estudiantes, los jóvenes que se incorporan a la lucha, a la vida política, no tengan que empezar de cero. Termino entonces, camaradas, por donde empecé, para ser fiel a eso de ser brevo. Termino en nombre de la LIC, en nombre de todos los militantes, de los compañeros del Estado Español y de toda Europa, diciéndoles, camaradas portugueses, muchísimas gracias por esta invitación. Pero, sobre todo, muchísimas gracias por 35 años de entrega con su tenacidad, tenacidad y tenacidad. ¡Viva Alcerno Cultura! ¡Viva la paz! ¡Viva la paz! ¡Viva la paz!